También, ¿verdad? ¿Saben por qué se habían tardado? Porque ellos ya analizaron bien la situación Y saben que el desfonde del PRI Le va a ayudar a la doctora Claudia Sheinbaum Sea la situación que sea Se muevan para Morena Se muevan al otro movimiento Que están Armando Herubier, Ávila Y Adrián Rubalcaba Y todos los otros diputados y senadores Hay un solo fin Que es afectar a Xochitl Galvez Las dirigencias partidistas del PRI Ya se dieron cuenta de esto ¿Y de qué manera van a atacar? Soltando lana A los chayoteros Para que revienten a diestra y siniestra A estas personas ¿Para qué? Para que la noticia que llegue a los mexicanos Les cause descontento Y tengan un cierto repudio Con estas personas Con una afectación directa A la doctora Claudia Sheinbaum Es decir ¿Cómo vas a aceptarlos? ¿Vas a perder mi voto? Eso es a lo que está tirando la oposición La oposición está Ciegamente Enfocada a sus esperanzas en esto Que el desfonde que va teniendo Le perjudica a la doctora Claudia Imagínense José Cárdenas Ya se había tardado Y esta vez sacó espuma Hasta por los ojos Hace tres días Un grupo de Priistas Transfugas de este partido tricolor Y no hablo de cualquier priista Hablo dos de ellos Ex gobernadores Uno de Oaxaca Y otro del Estado de México Me refiero A Alejandro Murat De Oaxaca Eruviel López Del Estado de México Y también Estamos hablando Del alcalde En Coajimalpa Bueno pues Resulta que ya Se fueron del partido Y anunciaron Que van a fundar Una Que han fundado Pues una Una organización Una alianza Progresista Y brindan Todo su apoyo A la doctora Claudia Sheinbaum Como candidata A la presidencia De la república Y se suman pues A través del partido verde Nubia Mayorga Senadora también Se suman Y se van al partido verde Y desde el partido verde Para apoyar A Claudia Sheinbaum Esto ha suscitado Una enorme cantidad Una enorme cantidad De comentarios Pero también La prensa aguda Como siempre Ha puesto Los dedos En las Y Los pulso en las Y O la llaga En la herida Ha puesto el dedo En la llaga De las heridas Y sale Hoy por ejemplo En el periódico Reforma Una nota La podemos poner al aire En cuanto a la gráfica Una nota En donde Se exhibe Que en 2018 En una entrevista Con el periódico Reforma Eruviel Ávila El ex gobernador Del estado De México Dijo que respetaba A Claudia Sheinbaum Por ser mujer Pero decía En 2018 No está capacitada Para servir A esta gran ciudad De México Tenemos el video Donde lo dijo A ver Lo escuchamos Claudia Sheinbaum ¿Qué le dice? Es una mujer Que respeto Por ser mujer Pero no está capacitada Para servir A esta gran ciudad De México Así lo decía En 2018 Eruviel Ávila Claudia Sheinbaum No está capacitada Para servir A esta gran ciudad De México Estamos hablando De 2018 Época de campañas Electorales Que finalmente Llevaron a Claudia Sheinbaum A la jefatura de gobierno Bueno pues Le preguntaron hoy A Eruviel Ávila Senador Experista Le preguntaron Oiga pues ¿Qué pasó? Se está usted sumando Junto con otros A la campaña De Claudia Sheinbaum Pero pues no Que no es capaz De gobernar Ni la ciudad de México Y esto fue lo que contestó Eruviel Ávila Por ahí anda circulando Un tweet Un video De cuando me entrevistaron Hace ya Seis años He de decir Que fue un comentario Que la verdad Fue a la ligera ¿Por qué? Pues la verdad Que no conocía A la doctora Sheinbaum Y la verdad Que me he sorprendido Como miles Y millones De mexicanos Nos sorprendió Su trabajo Sus resultados Su seriedad Su honestidad Su honradez Bueno pues Si esto fuera Un programa cómico No necesitaríamos A Broso ¿Verdad? Evidentemente Basta con los actores Ponernos a decir Las cosas que dicen Escúchenlo usted ¡Qué barbaridad! Pero qué barbaridad Por eso el otro día Decíamos Ya basta Ya basta De circo De maroma De teatro De andarse colgando De las lianas Que ya no hay mexicanos Con dignidad Mexicanos congruentes Que hayan seguido Su camino Y no hayan variado Esa línea Yo conozco a varios Pero no son políticos Precisamente porque Pues no es gente Precisamente Afecta al Tragadero de sapos Que tienen que tragar Los políticos ¿Para qué? Pues para buscar fuero Para quedar bien Para protegerse Porque cola larga Deben de tener Y lo que no tienen Es ciertamente Algunos de ellos No digo todos No esconden la dignidad Vamos De alguna manera No les tocó En el reparto En el reparto De las herencias Pues no les tocó No les tocó Tanta dignidad ¿Qué es Xochitl Galvez De todo esto? Van a decir Tú estás con Xochitl Galvez Y estás apoyando a Galvez Y todo esto Lo que vuela A Morena Entonces no te gusta No A los hechos Hombre No hay que irle A uno o a otro Simplemente hay que Juntar la información Ponerla a la disposición De usted Como un bufete informativo Y usted Usted Pues Se alimenta Con esa información Y usted Le da el uso Adulto Que merece la información Xochitl Galvez Dice que Lo que están buscando Estos expriistas Pues es la impunidad Lo dijo así Yo ya dije Que el tema de ellos Es impunidad Lo que ellos buscan Es impunidad Qué casualidad Que hace algunos años El tema de Murad Eran los 5 mil millones De Linconavir Y hoy Borrón y Cuenta Nueva A cambio de que se vayan Están tan necesitados Están tan nerviosos De que este proyecto Va a crecer Que tienen la necesidad De llevarse Pues a panistas Y a pristas A como dé lugar Bueno eso fue lo que dijo Xochitl Tenemos por ahí Lo que dijo ayer Claudia Sheinbaum Respecto al arribo De estos periodistas Arrepentidos Si recordará Lo que dijo El presidente de la república Que bueno Pues eran malos Se portaron mal Pero pues ya Ya Al venirse de este lado Quedan purificados Quedan santificados Y bienvenidos Si hay que aprovechar Su experiencia Vaya que la tienen Porque en este momento Las cosas en el estado de México No están funcionando Como usted se imaginaría Y Herubi Lávila Conoce ese escenario político Como también Alejandro Murat Conoce el escenario oaxaqueño Y claro Muchos votos Se puede acarrear En un momento dado Estratégicamente hablando A Claudia Sheinbaum Lo tenemos Y lo ponemos A ver Lo primero es que ellos Toman una decisión De salirse del PRI Porque ya no se sienten Representados en ese partido Y hacen una serie de críticas No solamente al PRI Sino a lo que representa El Frente La Alianza del PRI Pero no es que vengan A solicitar un espacio En el gobierno Sino que ellos Tocan una decisión De salirse del PRI Porque ya no están de acuerdo Por lo que en su momento Decidieron que el representado Para ellos Estar en ese partido político Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum A la que Herubi Lávila Había descalificado En 2018 Y ahora Y ahora Y ahora Alaga Y alaba Por cierto La precandidata Presidencial de Morena Recibió el respaldo De la familia Dragón Como se hace llamar Un movimiento En Guajimalpa Encabezado por el alcalde Adrián Rubalcaba Quien apenas se sumó Hace dos días A su equipo Sheinbaum dijo Que hay buena relación Con el expedista Adrián Rubalcaba Y sobre todo Ahora que ya está De este lado De la historia Pues bienvenido Él y su familia Dragón Porque esto va a significar Estratégicamente hablando Más votos Para la doctora Claudia Sheinbaum Eso es lo que significa Y ojo amigos Eso debe quedar Completamente claro La doctora Claudia Sheinbaum En ningún momento Les invitó a ellos Que se unan Al movimiento La decisión Fue completamente De los expristas Donde dijeron Estamos hartos De lo que está pasando En el frente Con Xochitl Es la realidad Se cansaron De lo mismo Y pues dicen ¿Sabes qué? Alito Nos jugaste chuecos Aguántate Y por eso Alejandro Moreno Ni todo su séquito De pristas Los más allegados Han dicho algo Al respecto Porque saben Que el pez Por la boca Muere Para empezar Entonces Este trío De elementos Los dos gobernadores Así como El alcalde De Coajimalpa Tienen muchísima gente A su favor Tienen muchísima gente Que lo sigue Y esa gente Es la que puede marcar Una gran diferencia A la hora de votar Si ahorita De por sí La doctora Claudia Sheinbaum Tiene Una distancia Sumamente importante En contra De Galvez Después de esto Amigos Queda completamente En la lona Ya ni el polvo Está viendo Si no me creen En la próxima encuesta Que debe salir En el mes de enero Van a estar viendo La diferencia Abismal Que hay en los números Amigos Hasta aquí la información Al momento Espero que haya sido De tu agrado Si te gusta este contenido Y te gustan estos videos Apóyanos suscribiéndote Y regalándonos Ese poderosísimo like Yo soy Pedro Para Pregoneros 4T Noticias Y te agradezco el tiempo Que me regalaste Para ver el video Y nos estamos viendo En una nueva transmisión Y recuerden amigos La 4T avanza Aunque se ardan Que sigas teniendo Un excelente día ¡Gracias!